¡Atención, Mati y los GEDES! A todo ritmo llegan los GEDES ¡Ja, ja, 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 ja! Y esto es para ustedes, que en el cielo son re GEDES ¡Palmas arriba! ¡Crónica, vamos a pasarla bien! Puso en el pecho siempre, cuando salías a ropar Tenías mucho ruido, te querías bajar Un día en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todo lo que he visto con las manos, arriba y arriba Y dice... ¡Cómo dice! ¡Vos te bebés! Te ponías el chupete, corté fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban ¡Cómo dice! Naciste así Con mi iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Y rastrero me atrevido Este tema es para vos que salientas la fama en tiro ¡Cumbia GEDESTA ARRIBA! Y Grupo Calo Para el Zurdo Pica, para Roberto Campo en la familia Campo Para toda mi familia y la familia de los músicos Tortuguita Alberti ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Tomi Silva! ¡Chino Lejano! Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, regedientas y mentirosas Y arriba las palmas de amigo Carlitos Mandia Gastón El mejor programa de cumbia papá acá en Crónica Vamos a pasarla bien ¡Arriba! Dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo por loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Para vos Chester Para todos los cumbinos Los GEDES de nuevo Para Tito Para la hija de Tito Diseño Freddy BJ ¡Arriba los amigos! ¡Cumbia GEDESTA! ¡Arriba! 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 ¡Cumbia ¡Arriba Argentina! ¡Cumbia! ¡Vamos los GEDES! ¡Vamos los GEDES! ¡Vamos los GEDES! ¡Vamos los GEDES! ¡Dale con el H! ¡Dale con el H! ¡O si da da! ¡Paolo! ¡Pin! ¡Pon! ¡Pan! ¡Mamucha! ¡Qué pun! ¡Qué pun! ¡Qué vamos a hacer! ¡Ajeter! ¡Qué vamos a hacer! ¡Ajeter! ¡Eso! ¡El aplauso para los GEDES!